para entrar con nosotros es el querido Poncho Gutiérrez, director creativo en el de forma y SDP Pitorreo. Mi querido Poncho, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Disculpa las tardanzas, pero bueno, también es importante lo que va saliendo de esta conferencia. Luego de que vimos ayer algunos, mientras sus ayudantes descargaban la sombrilla, el paraguas, el presidente llega solito cargando su paraguas. Adán Augusto ni siquiera llevaba paraguas, pero bueno, creo que es importante escuchar a Mario Delgado. ¿Cómo te va, Poncho? Muy bien, gracias, no te preocupes. Yo estaba aquí bien picado con la conferencia y mientras ayer algunos estaban empapados por la lluvia después de esta reunión, pues hay muchos que siguen empapados, pero por tanta lágrima desde el domingo, porque pues pudimos ver pudimos ver un reflejo de lo que tenemos diciéndoles durante meses, Vicente. Twitter no es México. Twitter no es un reflejo de la realidad, del sentir de la gente. Y por muchas encuestas en Twitter que gane la oposición y que el pan gana todo, tú puedes preguntar ahí cuánto es 5 más 5 y la respuesta y las opciones son 10, 15 o el pan y gana el pan. El tema es que no es un reflejo de la realidad. Se dieron cuenta y hasta hoy, Vicente, si tú entras a Twitter y ves los comunicados y ves las conferencias, las ruedas de prensa que están haciendo los pues tu tío Alito y tu tío Marco, necios, necios, todos están mal. Todo el país, según ellos, está lleno de tontos. Ellos son perfectos, Vicente. Si perdieron no es porque tengan mal proyecto político o que no tengan proyecto político. Si perdieron es porque la gente es estúpida o porque Morena hizo una elección de Estado y porque son víctimas del dictador. Solo por eso pueden perder, según ellos. Bueno, ¿quieres un ejemplo de cómo andan medio sin brújula? No, no medio, sin brújula y en alta mar. Don David, creo que tiene un video de Lili Telles, ¿no? Que como es estadista ahora, anda analizando el proceso del domingo. Échamelo, David. ¿Qué tal? Soy Lili Telles. Lo que sucedió ayer en el Estado de México nos debe mover a la autocrítica y a la acción. Fue una derrota, una derrota para millones de mexicanos que sienten que Morena lleva al país al desastre. México vive una crisis general de credibilidad en la clase política. La oposición está en los niveles de aceptación más bajos de la historia. Lejos de estar empatados con Morena, quedamos en un segundo lugar que representa un enorme fracaso. Como ya lo he advertido, el voto anti-AMLO no es suficiente para ganarle a Morena. Todavía no logramos que los indignados seamos una mayoría electoral, ni los hemos motivado a salir a votar. No los emocionamos con la política. Ya, 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 don David, ya, don David. A ver, Poncho. Vicente, yo estaba llorando, ya me estaban convenciendo, Vicente, ya estaba yo a punto de darle mi sufragio a Lili Tellez y me cortas de inspiración. Fíjate, fíjate su soberbia forma de hablarnos con este idioma, este lenguaje corporal. En fin, Lili Tellez dice que no es suficiente el voto anti-AMLO. ¿Y en qué ha basado Lili Tellez su pre-campaña rumbo al 2024? En cuanto yo sea presidenta, voy a meter al bote a Andrés Manuel López. ¿De qué me hablas, Lili? Carajo, mi querido Poncho. Le pregunta a Lili Tellez, ¿qué vas a proponer tú para ser presidenta en términos de salud? Primero que nada, eliminar todo lo que hizo Morena en salud. Oye, pero en seguridad, ¿qué propuesta hay? Primero que nada, eliminar todo lo que hizo AMLO en seguridad. Oye, pero en el tema de economía, ¿alguna propuesta interesante? Primero que nada, eliminar todo lo que hizo AMLO con economía. Es decir, Lili, tú has capitalizado el voto anti-AMLO y está bien que lo haga. Ojo, está bien. Digo, al final una parte de los mexicanos son anti-AMLO y no importa lo que diga. Si Andrés Manuel dice buenos días. Ah, no, son tardes con tal de contradecirlo. Pues está bien. Si los quiere representar, está muy bien. Al final se va a llevar algunos votos, ¿no? Pero que salga a decir, compañeros opositores, entiendan, no basta con el voto anti-AMLO. Pero tú eres el referente del voto anti-AMLO, Lili Tellez. Bueno, a mí lo que me sorprende es cómo hasta para hacer autocrítica son muy hipócritas. Yo, cuando Andrés Manuel, al principio del sexenio decía que la doctrina de los conservadores era la hipocresía, ella decía, o sea, sí, pero pues hipócritas hay en todos lados. Y es la verdad, en todos los partidos hay, y no solo en política, en todos lados hay hipócritas. Pero me he dado cuenta de que la oposición no solo normalizó la hipocresía, sino que la está recompensando. Entre más hipócrita, entre más te contradiga, entre más menos congruente seas con lo que dices, más espacios políticos te abre la misma oposición. ¿Cómo es esto, mi querido Vicente? Ahí te va la autocrítica de la oposición, ¿eh? No, son humildes. Momentos que mantienen humilde a la oposición. Momentos de autocrítica. Te dicen, fallamos. Fallamos al no poder desmentir el populismo falso de López. Así es. No hemos logrado, no hemos logrado abrirle los ojos a los mexicanos ignorantes, Vicente. Y muy humildemente reconocemos que no fuimos capaces de operar en contra del clientelismo dictatorial de Morena. Eso no es autocrítica. Eso es seguir haciéndose las víctimas, las víctimas imaginarias de la dictadura ficticia y aplaudirse que ellos sí son los inteligentes y los mexicanos son idiotas. Esa no es autocrítica. ¿Qué sí sería autocrítica? Y se los voy a regalar a los opositores. Todos sus asesores y consultores a los que les pagan millonadas para que les mientan, les están viendo la cara de estúpidos. Escuchen, esto es real. Les voy a decir por qué la están regando y es una consultoría gratis. Vicente, perdón, voy a hacer un comercial aquí casi casi. Escuchen a la gente, no a la gente que les dice lo que ustedes quieren escuchar. Escuchen a la gente cómo se refiere al PRI y al PAN. Escuchen qué es lo que les critica por ellos y asegúrense de eliminar esas prácticas en el futuro y en el presente, porque apenas el año pasado una periodista de la que nadie habla, muy pocas personas hablan, fue secuestrada y amenazada por un tema del gobierno del PRI en el Estado de México. Y yo no vi a los super periodistas solidarios decir ni una palabra. Esas prácticas son las que hacen, esas y muchas más, son las que hacen que la gente diga son los partidos de siempre. Por mucho que no estén de acuerdo con Morena o que o por mucho que yo vea los errores de Morena, no voy a regresar a esos partidos, no voy a volver a votar otra vez a los que durante décadas hicieron lo que ya sé que hacen. Esa es una. Otra, insultan a la gente, insultan a los mexicanos, los resentidos, los huevones, los ninis, los ignorantes, los apendejados, los fanáticos, los codos negros, los indios, los patarrajadas, no? Y ahora los malolientes. Perdón, yo no soy un experto en comunicación política, pero no creo que sea buena idea insultar a la gente que quieres que vote por ti. Eso no me suena a una técnica eficaz, efectiva, me suena a un berrinche, me suena que estás comentando desde las vísceras que estás enojado con la gente y no solo no entiendes qué pasa. No quieres entender qué pasa porque significaría darle la razón a las personas. Y cómo es posible que esos pobres resentidos tengan más razón que yo, que soy el súper intelectual que lleva opinando durante décadas? Yo soy la voz de la razón. Cómo yo voy a estar mal? Cómo yo voy a haberme equivocado en mi interpretación del país? Y los nacos indios tienen más razón que yo o saben más cosas que yo no lo van a aceptar porque no les conviene aceptarlo. Les duele aceptarlo. Las personas están cambiando. La gente ya no se traga esas cosas por el efecto AMLO, por el efecto Morena, por el efecto redes sociales, por el efecto Millennial, por lo que tú quieras. Las personas ya no le creen ciegamente a los medios de comunicación. Quiénes sí lo hacen? Los que quieren es lo que quieren escuchar. Más bien las personas que insisten en escuchar lo que les conviene escuchar. Por eso no salen de Twitter, por eso no salen de su círculo de analistas, porque cómo esto va a ser falso si dicen exactamente lo que quiero escuchar. Por eso, mientras sigan insultando a la gente y sigan indispuestos a escuchar las verdaderas razones por las que los mexicanos ya no votan por la oposición, van a seguir perdiendo. Pero qué pasa? Pierden y salen. Ganamos porque Morena prometió que nos iba a ganar con 10 y nos ganó con 8 en su cara. Chairos estúpidos. Amigos, mientras la oposición siga ganando, seguirá perdiendo. Uf, qué duro análisis haces, mi querido. Poncho, por cierto, habrá manera que los políticos que dijeron cualquier barbaridad en esta campaña acepten. Acepto mi derrota, sé feliz. Algo así decía el Buki en su canción esta que tanto me gustaba de los tiempos de los Bukis, no ahora como solista. Por ejemplo, Maru Campos, la gobernadora del PAN. ¿Se acuerdan cuando Maru Campos dijo, entre otras cosas, que les iban a romper el hocico a Morena en el Estado de México? Híjole. A ver, échalo, David. Quiero decirle al Estado de México que la 4T y los de enfrente no son invencibles. En el 2016, 2018, 2021, Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua les hemos roto el hocico. Yo la última vez que revisé el mapa, la 4T, la coalición Morena, gobierna en 22 o 23 estados, mi querido Pocho. Pues mira, yo creo que en el Estado de México, por lo menos, sí les rompieron el hocico, pero yo creo que a besos, a mordidas, Vicente, porque fue una cuestión de sumisión, de pasión y de otras cosas. No voy a decir cómo más te pueden romper, cómo te pueden romper la boca, pero... Oye, por cierto, ¿andaba muy asoleada, muy cansada o andaba calderonada? Porque, no sé, el tono de voz era extraño. Pues mira, yo creo que a todos los candidatos les pasa que después de asolearse bastante y de caminar, pues andaba bastante agotada. Pero a mí no me preocupa el agotamiento físico, a mí me preocupa el agotamiento emocional, psicológico de muchos opositores, no todos, pero sí gran parte, porque no saben cómo reaccionar, no saben cómo reaccionar. A ver, Vicente, si yo todos los domingos voy a jugar fútbol, supongamos que yo fuera un FIFA. Yo soy muy malo para el fútbol, me gusta, pero soy malo. Es como la oposición. Le gusta la política, pero es muy malo para la política. Yo así con el fútbol, supongamos que yo fuera todos los domingos y te digo, híjole, Vicente, pues quedamos 8 a 1, pero les gané porque me dijeron que me iban a meter 10, ¿no? Y esa semana, en lugar de entrenar, en lugar de irme a practicar y hacer algunas jugadas, me la paso publicando que les voy a ganar, que están derrotados, que son unos idiotas. Voy el siguiente domingo y me vuelven a ganar. Y yo llego, están derrotados, están derrotados y bloqueo los comentarios de las personas que me dicen que perdí y que debería aprender a jugar. Solo me quedo y comparto los comentarios de la gente. Wow, Poncho, de verdad, qué golazo metiste. Digo, en tu propia portería, ¿no? Fue autogol, pero qué golazo, Poncho, qué golazo. Y me engaño y me engaño y digo que estoy haciendo las cosas bien. Y cuando vamos a la final de la cascarita de la colonia, pierdo y me enojo e insulto al público porque no me aplaudió. Insulto a la gente que se atrevió a decir, oye, deberías practicar más. Vicente, me encantaría a mí estudiar una maestría solo para dedicarle una tesis a la oposición. Mira, Poncho, mira, Poncho, digo, perdón, de Marco Cortés no vas a estar hablando. Tienes que admitir que ellos son los estadistas, los grandes pensadores. Él, poniéndolo en términos futbolísticos, dice que ni ganaron ni perdieron, sino todo lo contrario. One to one. Vean y escuchen, vean y escuchen. Si López Obrador decide, porque él va a decidir que sea Claudia Sheumba, le vamos a ganar porque no supo gobernar la Ciudad de México y porque Claudia ya perdió en el dos mil veintiuno. No, no, no. A ver, don David, usted también se me anda perdiendo igual que la oposición. El uno a uno que dice que empataron, don David. Lo está buscando. A mí se me hace que lo infectó el software Pegansus. Sí, es que, bueno, es que necesito ser más claro, así como, híjole. Ese comentario, ese comentario es mucho como de Fernando Familiar. Hay que ser más claro, ¿no? Hay que ser más claro. A ver, don David, póngame, por favor, el video F. Échelo. No, 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 no. David, que no encontraba el video o Marco Cortés, mi querido Poncho Gutiérrez. Vamos a atribuírselo al cansancio electoral, ¿no? Toda esta jornada hizo que la gente se cansara física y anímicamente. Pero ahí está, ahí está, Vicente. Lo que dice tenemos que admitir muy humildemente que no convencimos a la gente de participar y salir a votar. Otra vez, la culpa es de la gente, ¿no? Siempre con esta hipocresía de sí, fue nuestro error no convencer a los ignorantes. Así es, fallamos al no llegar al corazón de los mediocres que no salieron a votar. Como siempre, ellos nunca se equivocan y es este discurso hipócrita de una autocrítica por encimita en la que culpan a Alfredo del Mazo por no haber participado. Ojo, ojo, es muy interesante. Los mismos que decían que el INE no se toca y que fuera López tus manos del INE y la elección de Estado y la dictadura y que desde arriba se está mandando y bla, 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 son los mismos que se enojaron con el gobernador actual del Estado de México por no meter las manos a la elección. ¿Cómo pueden ser tan incongruentes? Bendito sean. ¿Cómo puede ser que no se den cuenta, que no se quieran dar cuenta? ¿Qué están haciendo? Se repiten que la dictadura, se repiten que Venezuela, se repiten que todo está mal, que el país está. Eso es muy real. La palabra destruido. Usan mucho destruido, devastación. Ciudadanos mexicanos tienen un léxico que se repiten y están, se están como ellos mismos se nutren. Está destruido. México está destruido. México está destruido. Cómo? Y claro, se convencen de que México está destruido y cuando no ganan, dicen cómo es posible que la gente sea tan estúpida y tan cerrada que siguen votando por el que destruyó México. Es poéticamente hermoso la incongruencia de estas personas que hablan de ignorancia cuando opinan con un enorme analfabetismo político, golpes de Estado, militarización, babosadas que no entienden. Es precioso y poético cuando hablan de respetar la democracia y se enojan porque dicen que por qué la mayoría va a decidir por todos. No les gusta la democracia. Son los mismos que dicen que el INE no se toca y que están en contra de la elección de Estado, pero le exigen al gobernador del Estado de México que meta las manos en la elección del INE. Cómo pueden ser tan incongruentes? O sea, han de ser personas. Sabes que hay dos cosas en la vida que odio mi intolerancia a la lactosa y no despertar con un licuadito con leche entera. Son son incongruentes. Mira, hasta la cámara se me mueve del coraje. Son incongruentes y el tema es que insisten en que todo el país está mal, menos ellos. No hay autocrítica. También en Morena le falta mucho la autocrítica, pero pragmáticamente Morena podría decir voy pues voy ganando. Algo me está funcionando muy mal, pero pero es cierto. O sea, se pueden dar ese lujo, pero la oposición está perdiendo y dicen ok, este he perdido todos los estados, pero pues me puedo dar el lujo de no criticarme porque todos son tantos menos yo. Vicente, me parece un fenómeno preocupante, pero si te soy sincero, me da para muchos memes la oposición. Tienes mucha chamba, mi querido Poncho Gutiérrez. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a que te siga en tu, perdóname por el sarcasmo, obviamente no, en tu maloliente cuenta de Twitter? Maloliente patarrajada. ¿Y me pueden seguir? ¿Me pueden seguir? ¿Dónde está el cintillo? Miren, aquí en, aquí está Ángela, aquí mero, Poncho Gutiérrez, arroba Poncho Woods en Twitter. Me pueden seguir en Instagram como Poncho.gtz, en Facebook como Poncho Gutiérrez y en TikTok también como Poncho Gutiérrez. Dicen acá en los comentarios que a la oposición ya no los levantan ni con grúa, efectivamente. Ahorita con este calor no se han atrevido a destapar a nadie, fíjate. Qué raro que ahorita que es... No es albur con eso de destapar a alguien. Pues destapados quedaron desde el fin de semana, Vicente, pero ahora sí que les fue como... Ayer llovió y había muchas coladeras tapadas. Quizá les hizo falta lo mismo que a la oposición en domingo. Una buena destapada de cañería. ¿Sabes cómo terminaron con la destapada que les metieron? Así como el pollito ese que tienes con los ojos saltados allá atrás. Así quedaron. Hasta más. Es un homenaje a la oposición. Así quedó. Así quedó. Como pavo de Navidad. Así les fue, mi querido Vicente. Oye, Poncho, pues al pendiente de lo que publican en el Deforma, en SD Pitorreo. Pendiente a tu cuenta de Twitter. Y yo te mando un abrazo y siempre agradecido porque compartas con la audiencia. Igualmente, Vicente, abrazos, no balazos. Échele ganas. El querido Poncho Gutiérrez.